El equipo de Alebrijes de Oaxaca está presente en el régimen de transferencias o draft que se realiza en Cancún, donde buscará armar el equipo para el próximo torneo. Hasta el cierre de edición, el equipo oaxaqueño había concretado seis incorporaciones como refuerzos, Cristian Sánchez, defensa campeón del Mundo Sub-17 con México en 2005 y proveniente de Mineros de Zacatecas, el veterano delantero de Gran Cartel por el Fútbol Mexicano, Edgar Alquesos González, quien estará aportando goles para el equipo de la siguiente temporada y proviene del Atlético San Luis. El regreso del joven central, Arturo Elzuli Ledesma, quien proviene de Correcaminos y debutó en Primera División del Fútbol Mexicano con Chivas y Pachuca. El brasileño naturalizado mexicano, Rodrigo Collé, quien tiene más de 10 años en la Liga de Ascenso y hace un año logró subir a la Primera División con Leones Negros. Asimismo se informó que los jugadores Alex Debi y Juan Pablo Sequeda permanecerán en el equipo después de llegar a un acuerdo con sus clubes. Como bajas, se tienen al colombiano Diego Calderón, quien pasa a formar parte de Zacatepec, Eduardo Chávez a Correcaminos, así como Abel Fuentes a Ciudad Juárez. Para MVM Deportes, Jair Toledo.